Es una linda canción para todos Se fue coincidencia en encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo de ti Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierte en tus besos Tu sexo sentido ¿Nadie la conoce? Sí, sí ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá allá! Gracias, señoras y señores.